Durante la campaña electoral del actual alcalde José Félix Ocorominota, el exlogan era con seguridad. No obstante, el bucomaese reconoce que en tal sentido está perdiendo el año. A raíz de ello ha manifestado que lo que reza a su gobierno va a decirle mayor operativo a la fuerza pública para poder contrarrestar la ola de violencia. Buenaventura atraviesa por una delicada ola de violencia por la que el alcalde José Félix Ocorominota quiso hacer un llamado a los actores que están generando la intranquilidad pública para que no causen el desangre de una ciudad a la que le sobran los problemas. Son cosas que están hoy en manos no solamente de los cuerpos investigativos, sino que los diferentes consejos de seguridad que ha adelantado. La administración distrital es un tema obligado. Sabemos que son situaciones que condenamos desde todo punto de vista. No puede suceder cosas como esta en nuestro distrito. Dijo que se viene trabajando fuertemente para buscar el bien común y garantizar la tranquilidad de la población, pues unos pocos malos no pueden seguir creando el terror. Dejemos también que hoy los problemas de seguridad que vive la ciudad no solamente sean problemas de la fuerza pública, sino de toda la comunidad. Las entidades, caso específico, la Policía Nacional, la Armada, el Ejército, Fiscalía, DAS, Sijín, son elementos que trabajan en base a la información. Y es aquí donde se requiere el aporte, el apoyo incondicional de la comunidad denunciando al delincuente. El alcalde sabe del interés de la fuerza pública para atender este problema, pero es clave desarrollar una mayor tarea de inteligencia que logre desvertebrar este tipo de bandas delincuenciales, pues de lo contrario se seguirá perdiendo el año, justo cuando su eslogan de campaña fue con seguridad.